Vemos imágenes de lo que fue la tercera victoria en este torneo para la gente del Jockey Club de Río Cuarto que no se imaginaba empezar un torneo provincial de esta manera, consiguiendo un triunfo en la primera fecha justamente con el clásico rival, hablamos del Aeroclub de Río Cuarto. Después consiguió otra victoria más y se presentaba justamente por tercera vez en este torneo con un equipo durísimo como es Universidad Nacional de Córdoba y se planteaba así, como un partido que iba a ser más que parejo y así lo fue justamente en la cancha, donde fue victoria para el equipo local, hablamos del hípico del Jockey Club de Río Cuarto que venció 31 a 18 a Universidad Nacional y ya está a poco de estar clasificando para los cuartos de final de este torneo que tiene la Unión Cordobesa Rugby. Recordar que si llega a clasificar va a estar jugando, como decíamos, cuartos de final en un partido de ida y vuelta. El ganador de ese partido ya va a estar jugando semifinales del torneo y con esto se va a estar metiendo en el torneo de reubicación, va a estar jugando con los cuatro últimos equipos de la primera división. Ojalá que se le dé a la gente del Jockey y estar metidos entre el rugby grande y ojalá también, por supuesto, hablando de este torneo, hay que tener en cuenta que tuvo fin de semana libre la gente del Aeroclub Río Cuarto que viene de dos derrotas, que tendrá que levantar cabeza para lo que van a ser los próximos fines de semana. Lo decíamos, el equipo dirigido por Federico Morelli, en definitiva, logró su tercera alegría en lo que va de este torneo y ya está a poco de conseguir justamente la clasificación. Al igual que el fin de semana pasado, la figura de la cancha volvió a ser su fullback. El fullback del equipo naranja, hablamos de Nicolás Flores, que consiguió 21 puntos en lo que fue la actividad de este partido el pasado domingo, allí en la misma cancha del Jockey Club Río Cuarto. Marcó dos tries, pero también sumó con el pie tres penales y una conversión que sumaron 21 puntos, como decíamos, para Nicolás Flores. También hay que tener en cuenta que lograron sumar de a cinco Ramiro Racani, que está volviendo justamente en estos días a estar jugando en la primera división del Jockey Club. Y Facundo Vilches, un jugador que viene en franco ascenso, el ala, el tercera línea justamente del Jockey de Río Cuarto. Hay que decir que la formación del hípico en la primera línea formó con Santiago Sotile y Agustín Becaría y Manuel Marte en segunda línea para Matías Gremiger y Tomás Mussi. Tercera línea para Facundo Vilches, Ricardo Oyola y Nicolás González. La pareja de medio, Nicolás Ambrosio y Simón Ruano. El resto de los tres cuartos, Ramiro Racani, Sergio González, César Huala, Alejandro Fiore y Nicolás Flores. Los 15 que paró en cancha para salir a este gran partido que tenía el domingo, como decíamos, la gente del Jockey Club. Después hay que tener en cuenta que ingresó Juan Gómez por Agustín Becaría. También hizo lo propio Pablo Rojas, que entró como primera línea suplantando justamente a Tomás Mussi. Matías Lagorio también entró en el segundo tiempo reemplazando a Ricardo Oyola en el plantel justamente de Federico Morelli, que consiguió este triunfo por 31 a 18 y en la próxima fecha va a estar jugando. También en condición de local, lo va a hacer contra los Zorros de Río Tercero. Aquí el equipo que le ganó justamente la final por la Copa de Bronce del torneo justamente que inició esta temporada 2014. Hablamos de la Copa Córdoba. En esa oportunidad el Jockey perdió contra los Zorros de Río Tercero. Por supuesto, uno de los firmes candidatos también a estar clasificando entre los cuatro mejores. Para tener en cuenta, el Jockey viene en franco ascenso. Así lo dicen justamente su entrenador, también su capitán y cada uno de los equipos. El Jockey está a pleno y quiere lograr cosas mejores para esta temporada, teniendo un principio de temporada bastante flojo, pero que fue levantando a medida que fueron yendo los partidos. Levantó en cuanto a cantidad de jugadores y en cuanto, por supuesto, al sacrificio, tanto en los entrenamientos como también dentro de la cancha. Y esto, por supuesto, que se ve reflejado en cada uno de los fines de semana que tiene partido, ya que consigue grandes resultados, como el del pasado fin de semana, ganándole a Universidad Nacional, uno de los mejores equipos que tiene esta segunda división del rugby cordobés, que hace unos años también jugó en la primera división. Por supuesto, las felicitaciones para todo el equipo del Ípico, que el fin de semana pasado consiguió su tercera victoria y de lograr un nuevo triunfo el próximo fin de semana, ya estaría metido en los cuartos de final de este torneo de ascenso cordobés. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video!